Imagínate lo que podrá significar para mí, ya que tuve la suerte de ser uno de los presidentes que me tocó llevar adelante esta empresa, que en realidad ha sido para la ingeniería lo mejor que le ha podido ocurrir al país, por eso tenemos que agradecerle a Álvaro Salgado. El haber podido demostrarle al país que la ingeniería es uno de los elementos básicos para el desarrollo de nuestro país, porque en cualquier área que tú puedas ver siempre la ingeniería está presente, en el diseño, en la construcción, en la proyección de las personas y sobre todo que hemos tratado de darle el valor que tiene cada persona, que todos somos necesarios para poder desarrollar el país. O sea, entonces la gente tiene que ser el ingeniero, digo, todos los que están alrededor de la ingeniería. Para eso significa el pilar, significa, digamos, la piedra angular de esta asociación y tenemos que siempre estar agradecidos con él. Gracias. 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 Gracias.